Neuropsiquiatra nacido en Bilbao en 1880. Formado en Madrid y distintas universidades europeas, fue durante dos años director del manicomio federal de Washington. De regreso a España es nombrado médico del Hospital Provincial de Madrid. Descubrió la técnica chúcarro de coloración microscópica mediante el uso del tanino y el óxido amoníacal.